En horas de la mañana en el Coliseo del Cantón Pedro Vicente Maldonado se desarrollaron las Cuartas Olimpiadas Especiales del Noroccidente de Pichincha. En esta participaron personas con discapacidad de Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos. Siempre a nombre de nuestra alcaldesa Narcisa Párraga y nuestros compañeros concejales, aquí estamos representando a nuestros compañeros con discapacidad de nuestro Cantón Puerto Quito y siempre estaremos al lado de ellos dándoles ese cariño, ese amor que ellos se merecen. El objetivo principal es incluir a las personas con discapacidad a la práctica deportiva. Es un gusto estar compartiendo aquí en Pedro Vicente Maldonado estas Olimpiadas Especiales que se llevan a cabo en esta fecha en nuestro hermano Cantón. Compartir con nuestros hermanos ecuatorianos que son las personas con discapacidad en el noroccidente de Pichincha. Además, fortalecer los lazos de participación con los organismos gubernamentales. Seguimos trabajando por el puerto Quito que amamos.